Después de tantos años siendo parte de la realeza, doña Leticia colecciona una variedad de joyas que resulta envidiable y que ha ido aumentando conforme pasaron los años por lo que aquel constituye uno de sus grandes patrimonios. Por un lado, la esposa del rey cuenta con el legado de la reina Victoria Eugenia, mujer de Alfonso Duodécimo, que se denomina El Lote de Pasar y se trata de las joyas que les dejó para las futuras reinas españolas, lo cual se trata de un tesoro invaluable. También existen otras que doña Leticia ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo como obsequios de diferentes motivos y muchos de ellos marcan un momento específico de su vida, algo que además de costosos, los carga de un importante valor sentimental. La primera pieza de su colección es su anillo de compromiso del 2003, se trata de una alianza de oro blanco de la firma Suárez con diamantes de talla baguette que marcó el inicio de Leticia Ortiz como miembro del Palacio Real. Durante muchos años se pudo ver tanto este anillo como la alianza matrimonial luciendo en las manos de la madre de Leonor y Sofía, aunque de un momento a otro se perdieron de vista. Algunas fuentes indican que esto tendría que ver con que las joyas las compró Iñaki Urdangarín. Luego de esas, siguen entre los más importantes de su Alteza Real unos pendientes color aguamarina que le regalaron desde la marca BVL Gary para festejar junto a ella el nacimiento de la princesa Leonor en el año 2005. Esta misma casa le concedió a la miembro real, casi como una tradición, un anillo de brillantes para darle la bienvenida al mundo a la infanta Sofía. Por otro lado, también el rey Felipe se ha encargado de embellecer a la ex periodista y entre sus tantos regalos se destaca la conocida Tiara de Lis de Ansorena, que él le entregó para celebrar su quinto aniversario de matrimonio en 2009. Aquella popular pieza de la corona, no fue estrenada por la reina Leticia hasta 2015 donde aprovechó la gran ocasión del cumpleaños de la reina Margarita de Dinamarca y asistió con este broche de oro con el florido símbolo de la dinastía Borbón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!